Si la saben, yo no El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a ti A cambio de mi vida entera, lo que me queda y te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Te hago que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí Eso No importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a ti Y luego cuando te reclamen y otra vez te llame, volvería a decir Que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí A cambio de mi vida entera, lo que me queda y te ofrezco yo Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí No importa si son dos minutos o si es uno solo, yo seré feliz Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí Y luego cuando te reclamen y otra vez te llame, volvería a decir Que el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí Llegan hasta el cuarto mío, las viejas del arrabal Arráncame la vida, con el último beso de amor Arráncame la vida, que si acaso te lleve un dolor A no ser de no verme, porque al fin tus ojos me los quedo yo La canción que me pedía, me la vengo a cantar La llevaba en el alma Como un rayito de luna, entre la selva dormida Así la luz de tus ojos ha iluminado mi pobre vida Tú diste luz al sendero, en mi noche sin fortuna Iluminando mi cielo, con un rayito, claro de luna Que soy el dolor, rayito de luna blanca Me iluminas mi camino, tú diste amor en mi vida La verdad de mi destino, tú diste luz al sendero En mi noche sin fortuna, iluminando mi cielo Con un rayito, claro de luna blanca Con un rayito, claro de luna blanca Con un rayito, claro de luna blanca Quiero tenerte luz al sendero, mirarte a los ojos Me dejando a los ojos, me dejando a los ojos Me dejando a mí, pero aunque eres de visión Mirarte a los ojos, me voy a estar junto a ti Yo me dejando a los ojos, me dejando a los ojos Como si fuera esta noche una noche una luz Déjame, déjame Tengo miedo a tenerte y perderte Tengo miedo a tenerte y perderte Tengo miedo a tenerte y perderte